¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos en Roblox, aquí estamos en... ...Blockwood, en Roblox Sims, estamos con Crystal de nuevo, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Bien! Aquí, ¿se estáis en el sofá? Y chicos, lo primero de todo, ya sabéis, como siempre digo, aquí tenéis el código de descuento de la página de Pamplin, ¿vale chicos? El 20% de descuento poniendo el código LOCASIM Y tenéis descuento en todas vuestras compras que hagáis, en todas vuestras camisetas O yo sepa lo que compréis, lo que más os guste, ¿vale? Lo que más os guste, ahí tenéis el descuentazo Vale, dicho esto... ¿Dónde estás? ¡Ay! Me ha surgido una urgencia Vale, ya entiendo ¡Hola! ¡Ahí! ¡Pero por qué me haces esto! ¡Uy, que me quedo dentro que peste! Vale, chicos, mirad, ¿veis que tengo más dinero que tengo tal? Estuve ayer a tope, ¿vale? Estuve a tope Aprendí a hacer hamburguesas y pizza Y... mirad el trabajo, chicos Nivel 9 casi a tope, ¿vale? No he llegado Lo que quiero hacer es ir al trabajo, ¿vale? Vamos a ir al trabajito ¡Espera! ¿Qué cómo? ¿Qué está más bueno? ¿La pizza o la hamburguesa? Pues no sé, pero yo me voy al trabajo Venga, ven de trabajo Quiero ver qué es lo que nos dan o qué es lo que conseguimos O cuánta pasta puede dar Estar de repartidor de pizza al 100% Vale, vente para acá ¡Vamos! Lo tenemos aquí al lado, de hecho, ¿eh? Sí, mi casa está allí, enfrente de la rojita Está... aquella es tu casa Sí, ahora salimos al ladito Sí Vale, chicos, pues voy a conseguir El reto de llegar a nivel 10 de repartidor de pizza A tope Bueno, mira, cae la noche justo cuando yo empiezo a trabajar Bien, mi turno de noche, como siempre, ya lo sabéis Pues nivel 10, chicos De repartidor de pizza Así que... Vamos para allá Mira, anda, anda, anda que me toca lejos A ver este Hola, señor ¡Hala! Ya está, reparto una más y ya está ¿Sabes el truco que le he pillado yo a esto? ¿Qué? Pues mira ¡Ay, no me atropelle los pies! De coger la pizza con la moto ¿En serio? ¡Pero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te doy! ¡Y aquí viene mi última entrega! La otra punta me van a hacer que sea Pero bueno, aquí viene mi última entrega, chicos Soy un profesional de las pizzas Soy un profesional De repartir pizzas Cuidado que vas a atropellar a alguien ¿Cómo no mires adelante? De repartir pizzas Soy un profesional ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Es que se le reparte antes que tú! Pipi, pipi, pipi Oye, la bici corre... No sé si más o menos ¡Uy! ¡Tiene una pista! Es que es aflotante, ¿eh? Ahora, a ver ¡Pop! El truco es en subirte Quedarte cerquita ¡Congratulación! Nivel 10 ¿What? Un momento ¡Un momento! ¡Me estás troleando! ¡Claro! ¡Es que... Ahora tienes que completar el nivel 10! Me estás troleando el... ¡A ver! ¡Aquita, pero sentad! Si esto era como los sim, macho Es llegar al nivel 10 Y pasarlo No, y pasarlo No, el nivel 10 nunca se ha tenido que completar Eras nivel 9 y llegabas a nivel 10 ¿De qué zona? Voy a hacer solo una entrega Más solo una A ver qué hay Y si no... ¡Ay, pero que no me piso! ¡Es con la moto! ¡Qué te lo siento! ¿Qué estás sentado en todo el medio? ¡Mentira! Estoy conduciendo por donde debo Eso nada Pues voy a hacer esta entrega Voy a ver lo que cobro Después del nivel 10 Porque como cobro una porquería Ayer, chicos Todo el dinero este fue de repartos, ¿vale? O sea, fue de ir haciendo repartos ¡Ay, que estuve jugando con 4 o 5 suscriptores también que entraron! Y conmigo Y contigo No se gana... Vale, yo tengo una pequeña duda Si me salgo del trabajo ¿Perderé todo el progreso? Pues seguramente En teoría sí, ¿eh? Es lo que hay En teoría se pierde ¡Oh, este te está ahí! Te está mirando del rollo ¡Oh, hermosa! Bella dama ¡Págame, jefe ajeroso! ¡Ehm, hello! ¡Ehm, hello! Voy a robarle el coche Voy a robarle el coche Tú dices, ¡Elo! Vale, vale, vale ¡Nye, nye! ¡Hello! ¿Cómo estás tú? ¡Estoy bien, gracias! ¿Y tú estás? ¡Eh! ¿Tienes miedo, eh? Que te robo el coche? ¡Quieres matar! ¡Que te reviento a ti también! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Haste la muerta! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Vuelve a por ti Y mira, mira, mira Es como Liga Cristal, ¿eh? Mira, mira, mira Como Liga Cristal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que vuelve! Y está ligando ahí ¡A ver, hello! ¡Ya me deje! Bueno, vuelve a su coche, vuelve a su coche No puedo yo hacer ningún gesto aquí en su coche Ya verás tú ¡Que te lo piso! ¡Que te lo machaco! ¡Que te lo machaco! ¡Yo también, yo también! ¡Machaca, machaca, machaca! ¡Toma! ¡Ole, ole, ole! Ya verás A sentarse Vamos a sentarnos en medio de la carretera ¡Eso, eso, eso, eso! Aquí Siéntate ¡Ahí! ¡No! ¡Qué sufrimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Pringao! Ya se ha ido Muy bien, ¿eh? Ahí, ahí Vale, vente Pues quiero hacer otra cosa Me quiero cambiar el trabajo En serio Después de llegar hasta ahí ¿Te vas a cambiar el trabajo? ¡Pues es una mierda! ¡No se dicen esas palabras! ¡Pues una caca! Pero te tienes que aguantar Y tienes que llegar al nivel 10 ¿Qué dices? ¡Sí! ¡No! Me voy a otro trabajo ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a explorar el ayuntamiento! ¡Vente, vente por la ramplita! Vamos a ver qué hay en el ayuntamiento ¡No, ven! ¡De la manita! De la manita Pero si tú me ves en otro sitio Venga, una Dos Tres Más o menos ¡Ay, mira! De la manita Vale, a ver, chicos ¿Qué hay en el ayuntamiento? Quiero ver lo que hay por ahí también Hombre, podríamos subir las habilidades de gimnasio Si en caso, ¿no? O cualquier cosa me vale Es que no me dejas salir de mi trabajo asqueroso Es que Mira, chicos, las skills Atlético, dos y medio, casi tres Inteligencia, uno y medio Soy tonto Comida, casi cuatro No, pero yo sí te dejo Lo que pasa es que me da pena De que no llegues al nivel 10 A lo mejor te dan algo si llegas ¿Te imaginas que te regalen la moto? Aquí arriba que hay No sé, ¿se puede pasar? No ¿Perdón? ¡Cloc, cloc, cloc, cloc! Es que es de noche A lo mejor no se puede pasar ¿Y abajo? Tampoco ¡Cloc, cloc, cloc, cloc! Aquí hay puertas ¡Cloc, cloc! ¡Cloc, cloc, cloc, cloc! ¿No hay nada? ¡No! Aquí tampoco A las de los lados tampoco Vaya caca ayuntamiento, ¿no? Pues sí Aquí no atienden a nadie Pues voy al gimnasio Vamos, vamos al gim Me voy a poner todo fuerte ¡Vamos al gim! ¿Al gim? Sí, claro ¿Al gim? Sí ¿Gin, gim? El supermercado se llama BFF ¡Vamos aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Atatatatata! ¡Atatatata! ¡Toma, chaval! ¡Hola, ahí! ¡Lo tengo cogido por... ¡Hola, ahí, chaval! ¡Me voy a... ¡Uh! ¡Uh! ¡Pum! ¡Y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ole, chaval! Ahora mira las skills ¿Cómo me van a subir? Athletic Me está subiendo poco a poco ahí ¿Cómo sube, chaval? Eso sí, me va la energía Se me va a ir Tengo hambre ¡He subido al nivel 3! ¿Eres ya nivel 3? Sí ¡Ah, vale! Que eres ya nivel 3 Entonces yo ya soy nivel 3 y medio Vale, 3 y medio 2 y medio 4 y un poquito la cocina Vale, pensaba que este es el nivel Al que tenías que llegar No es el nivel que tienes Ahí, ahí, ahí Voy a probar otra máquina ¿Pero has visto todas las skills estas que hay? Run Hay un montón, sí Ahí, ahí Corriendo, corriendo, corriendo Uno, dos, uno Tú ponte a andar No te vayas a caer Eso, eso Mírala como las yayas ¿Sabes? Ella va agarradita Y yo voy corriendo Uno, dos, uno Pero mira, hay atletismo De escribir, de inteligencia De jardín Jardinero De cocinar De constructor Crafting De juego Música Pintura Y programador Y programación Claro, te tendrías que comprar el PC y todo Yo quiero hacer todas esas cosas ya Escúchame, estamos empezando a formofetearnos, eh ¿De verdad? Sí Yo quiero llegar al nivel 4 de atletismo O de atleta Ay, pero yo no quiero apestar Yo ya apesto Aquí debes de poner alguna duchita, te lo digo, eh Yo, mira, yo ya apesto Sí, tú, sí, tienes unos olores Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vale, voy a levantar pesas un rato No tengo energía ni para moverme yo, ¿sabes? Yo te espero aquí ¡Pam! A ver la esquilesta si sube ¡Uh, qué peste! ¡Vamos! Es que me echas para atrás, ¿sabes? ¡Vamos! Cada vez que levanto los sovaquillos, chaval ¡Uh, madre mía! ¡Uf! Me limpio el sudor, qué pestazo, chaval A ver ¡Ula, la energía tengo cero, eh! ¡Cochino! Tengo cero energía ¿Me ha visto? ¡Para, para, para, para! Ay, ¿qué? ¿Me ha visto? ¿Qué? ¡Cochino! ¡Ah! ¡No me digas eso! ¡Una, mira cómo corro, tío! A ver, corre tú a mi lado Venga, hasta luego Mira la pestecilla que voy dejando Sí, 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 la veo Y la vuelo Si no hace falta Un momento Voy a ir a mi casa, eh Go to house ¿En serio me vas a dejar caminando mi sol aquí? Voy a ir a mi casa, chicos Voy a recuperarme del todo Del todo Y me gustaría probar varias cosas A ver qué tengo aquí en lo de hechas Venga, modito inglés No me entero de nada Dice algo muy... Nada, no me he enterado de nada Ni tampoco me quiero enterar, la verdad Vale, a ver Lo que voy a hacer primero Es pegarme un baño bien pegado Vale, así Y ahora investigaré una cosa que me habéis dicho, chicos Vosotros también Del tema de comprarme según qué cosas Porque ya que el trabajo no me ha dado para nada ¿Vale? Eh, ¿quién hay allí? Sí, hay alguien, eh Hay alguien allí, ¿quién es? No sé No sé, pero está diciendo cosas obscenas Que no salen ni en el... De este No, creo que pone lo caso soy sub Ah, sub Vale, 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 vale Voy a abrirle la puerta Voy a abrirle la puerta Mientras tanto me voy con una hamburguesa en la mano Ahí, me la como Ahí, ahí, que pase, que pase Pasa, pasa Pero no hagas ruido, que estoy durmiendo Ven, pasa Pasa Pasa, crack Soy sub Vale, pasa, pasa Shhh Ay, ¿en serio estás ahora durmiendo? Shhh Que tengo sueño Aquí no puede dormir nadie Pero pasa, compañero Pasa, pasa Vale, pongo pasa, pasa Es mi primera vez Vamos a darle permisos de guest Ahí, para que pueda comer algo si le apetece Vale, a ver Yo voy a dormir Que tú estás ahí La luz apagada Por favor Me deja la luz en encendida La niña Ah, ¿por qué no me dejaba leer? O sea, dormir Aquella luz Aquella luz la voy a tener encendida Porque me da miedo dormir a oscuras Y con la puerta cerrada No, hombre, es broma Vale, a ver En cuanto tenga la energía En cuanto tenga la energía y tenga un poco de higiene Bueno, la higiene tampoco me hace falta para abrir Ay, gracias por cerrarme la puerta Así no escucho el ruido de la tele De nada Vale, ya está El baño libre El baño libre Cerramos la puerta Encendamos la luz Y riñeteemos No me abres la puerta, eh, cochinos Que os voy a venir Entraría en el modo constructor, ¿vale? Entonces, en el modo constructor Quiero ver cosas que hay Porque también me molaría escribir libros Me molaría mucho escribir Ser escritor siempre en los Sims Yo siempre soy escritor en los Sims ¿Por qué? Porque no tengo que ir a ninguna hora al trabajo Y luego desde casa No, es verdad, es verdad Siempre era por eso, eh O sea, es como YouTube ¡Holi! Uy, hay un señor muy contento aquí Vale, a ver Enter will mode Ahora os echará ¡Ay! Vale, a ver Decorate ¡Himpático! Mesas, carpetas, contigo Vehículos ¡Oh! Me puedo comprar la motillo Si quiero y una bici, eh ¡Hola, Verónica! ¡Ostras! Ese coche vale menos ¿Está Verónica aquí? Mira que sí Ah, pero son BS Por dólares me puedo comprar hasta esto Mmm, yo quiero la bici ¿Ordenar por qué? What, 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 what? Vale, decorado A ver Confort Luz Electronic Pool Items Counter Shaves Training ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser que me sirva a mí, vale? Para pintar Paint Counters Electronics Pool Items A lo mejor estos son Items de piscina Pool es piscina, verdad Pero eso es de decoración de la casa No, pero hay un ordenador también Con el ordenador hago cosas ¿Con el ordenador escribía libros? Pues, en los Sims, sí Aquí yo que sé Sí, ¿verdad? ¿Qué es de decoración de la casa? Mira Mira This is the art from the computer Tal, tal, tal Es que no sé si puedo hacerlo, eh Necesitaría primero una mesa antes Pero si quieres pintar la casa Creo que será en build Pero no quiero pintar la casa Alguien te ha dicho que quiera pintar la casa Ah, pues tú No No me has dicho que estabas buscando las cosas de pintar Madre mía Eh, espera, 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 espera Espera porque no sé el color de la pintura Cómo se cambia aquí, eh Es tal cual Supongo Vale, pues me voy a poner Uy, ese es muy mono Uy, ese también Pero me gusta más el blanco, eh Ya, pero aquel es grande ¿Cómo era para ver la casa alargue? ¿Dónde era? Hide, blocking, objects Aquí Vale, y era así Pues en principio, mira Me voy a poner este en mi cuarto A la R lo rotamos No tiene mucho espacio No, no tengo mucho espacio Ya lo sé Ahí tiene que ser Es que mira chicos No tengo mucho espacio Tengo ahí una mesita Vale Hombre, también me lo puedo poner También me lo puedo poner en otro lado, eh Déjate ¿Dónde? Mira, mira Me lo puedo poner aquí ¿Y cómo pones la silla? Ya, pero es un poco en medio No, ponlo donde lo ibas a poner Y si eso ruedas un poco en la otra mesa Vale, me cojo este ¿Qué sé yo? Esta mesa la quito un poco No tanto Esto lo ruedo Ah, vale Aquí es lo que está ahí Claro, aquí Mira aquí Vale, ahora necesito una silla, eh Ajá Eh, ves decoración ¿Dónde está Chiles? Vale, mi silla de PC Todo buena Pero es que no se cambia el color, eh Vale, aquí mi silla de PC Todo buena Ajá Decorate Electronics Gua, chaval Me voy a gastar un montón Me voy a comprar el mejor PC, eh Fun66 Claro, este tiene 18 Pero esto va con dinero Da igual Yo me compro este, todo guapo ¡Qué chulo! ¡Pam! Me he gastado un montón, tío Cómo me ha dolido eso, eh Decorar Instrument Training Ay, mira, entrenamiento ¡Ostras! Que puedo entrenar Están bailando a la puerta de mi casa, ¿sabes? Sí, todos estamos bailando Mira, para la cocina ¿Qué necesitaba yo en la cocina? Pues de todo Solo tienes una nevera y el horno Escúchame, no, para el baño, para el baño ¿Cómo era el baño? La ducha Electronics Politens Comfort Sleves Pumblin ¿Cómo era el baño? Yo de inglés poco, eh Pumblin, aquí Plomería, por así decirlo Una ducha No te da confort Esto te da más confort Pero higiene 3 Pues esto saqueme de higiene, chicos Me voy a la mejor higiene, ¿no? Bueno, higiene 4 Me voy a... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Moderna! Y tan moderna como que tiras todo el agua afuera ¡Ostras! Pero esto te tira el agua a tomar por saco Y no se pinta esto, eh Estamos que lo tiramos por la casa hoy Quiero entrar para probarla Que de tanto bailar ¿El qué? No, 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 no Te esperas Te esperas porque ahora necesitamos... A ver, carpets Ah, son alfo... ¡Ah! De bienvenida Son de bienvenida ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Mira, pues yo pongo una azulita ¡Bienvenida! 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 ¡Ah, pero no se cuadra bien! Pues no quiero ¡Chaval! ¡Decorando mi casa, eh! ¡Bets! Esto es la cama Que ya tengo cama, ¿vale? Sí ¡Sleps! Mira, librerías Para leer Pero ya tengo librerías El ospumplins Era lo del baño En hoy lo tienes todo Instruments Mira, piano, batería, guitarra ¡Quiero la guitarra! Eh, child lighting Confort Hombre, de confort Te digo yo que un sofá bueno, bueno, bueno Sí que me molaría, eh Aunque este sofá ya es el bueno Confort 4 Ostras, chaval Esto es de relax Vale, vale, vale De confort ya tenemos, chicos Con lo cual me voy a ir a Counters Hombre, estos son muebles Las joyas de cocina Sí Instrumento Carpet Training Vez Decoración Hombre, ¿qué camas hay? Una cama doble Oh, ahí cabremos los dos Ostras, pero está mola más Confort 9 Confort 5 Uy Vale, 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 vale No, cómprate otra cama Para dormir los dos Vale Ya está Ya, voy a probar la ducha Voy a probar la ducha Me voy a probar mi ducha ¡Que no! Es mía Déjame, por favor Ya está Eres de lo peor Hombre Eh, que no puedo Mira, chaval, el agua no se sale Mojame un poco El higiene te la da a tope Toma, pruébala Uy, pillamos a Cristal en la ducha Ay, no me mites Mira, me voy a lavar mi pelo lila Tu pelo lila ¿Sabes que me decían ayer por los comentarios Que si querían que me pusiera el pelo lila? Hombre, claro Molaría Podéis dejar por aquí también si queréis que me lo ponga Mira Escribir libro Escribir mi blog Real News o Play ¿Tienes un blog? Play Pong Mira, mira Cómo juego al Pong Uy, se ha quedado todo el mundo Eh, tengo uno de juegos Tengo uno de juegos Mira, mira Al Pong Ping Y ahora el Pong viene del Pero mira cómo te veo yo Pong ¿Cómo me ves? Te estás moviendo ahí Claro, mira, mira, mira Estamos aquí jugando En el PC Mira, hay escribir un libro Mira, la escritura ¿Has visto que escribo? Sí Estoy escribiendo un libro, chicos Ya puedo trabajar desde casa Yuju Yuju Sí, mantengo el trabajo asqueroso este El pestoso este Es que no creo que lo de los libros esté de dinero Lo que no sé es Lo que no sé es, chicos ¿Dónde sale el libro? ¿Cómo está escrito? El porcentaje que va de libro Es que creo que solo es para aprender y ya Eh Igual que el mío de la pintura Que no se movía ¿Sabes por qué? Mira, escritura nivel 2 ¿Sabes por qué? Porque en teoría ¿Esto qué es? Esto es la tienda, ¿no? ¿No tenemos un inventario? No lo sé En el inventario, claro Allá tiene que estar Lo de los libros, ¿no? Vale, que alguien me diga Si escribiendo un libro puedo Porque mira Si interactúo Write book Real news Play Bueno, para jugar y eso Ya puedo hacer aquí mis cosas Tengo aquí esto ¡Olé, chaval! Entonces ¿Cuánto me costaría ahora la pintura de casa? Voy a ver ya solo por saber Mira Eh Man, permission to party Change name Enter my house A ver, un momento Vamos a guardar, chicos Vamos a guardar, ¿vale? ¿Por qué pone aquí my house? Ah, vale My house Esto, vale Valorada en 12.000 la casa Vale, voy al build mode Ay, que estaba jugando Y voy a ver Mira de lo peor El color de las paredes ¿Cómo selecciono el color? Vale, pero El color del camino ¿Y cómo selecciono el color? Mira la casa azul Current floor Vale, pero ¿Cómo selecciono el color? Medium Small No, esto no es Vale Quiero ver ¿Cómo selecciono el color? Vale, a ver Se ha muerto Es que esto es color azul Moved select click paint Moved para seleccionar Y click para paint Para pintar ¿Pero solo azul? No sé Es que yo eso A mí no me sale, obviamente Eh, mira Inventario, ¿ves? Aquí no hay nada En build Walls, paredes Walls, pole, veigre, patch Stairs, roof, fence Vehículos No hay Claro, ponen paredes Y a lo mejor te salen Las pinturas, ¿no? Los colores o algo Ah, no Esto es para colocar paredes Para construir más grande La habitación y esas cosas Claro Y aquí no hay pines, ¿no? Plants No sé qué Build O sea, build Vallas, patch Esto No, esto tampoco es Stairs No, escaleras No, a ver Aquello tiene que estar allí En la paleta de colores De la derecha Pero no Si la dejas apretada No sale Números ni nada O sea, colores Si pongo otro color No sale nada Y no será Al uno Al dos Al tres No, nada Nada Y para adentro tampoco Eh, hay una cola Dentro de mi casa Puedo pintar la tele Puedo pintar lo que quiera, ¿eh? Un momento Un momento Porque a ver Mi habitación Vale, aquí ¿Ya? Paint wall Vale, vale, vale Mi habitación la voy a hacer Ahora ¡Hala! La puedo poner lisita Y de color ¿Qué color? Azulito clarito Así Ok Ok Ok, ok No me digas que tengo que hacer esto con todo Pues seguramente A no ser A lo mejor En los sims lo que hacía era dejar pulsado el shift Así cogía la habitación entera No sé si aquí serviría Pero esta no está del material que yo quiero Click copy colors A ver Copiar colores ¿Y te cuesta mucho dinero de pintar? No mucho Mira, click Copy colors Pero si Ostras, chaval Tengo que pintar uno a uno, ¿eh? Bueno, mira Pero como tampoco es tanto Vamos a dejar mi habitación pintada Y ya está Es que no sé qué es eso de copiar colores O sea Vale Tenemos que dejar así Con el azulito este, chicos Y así Todo clarito No, no es tan azulito Tan así, ¿eh? Es un azulito más Ahora me voy a perder Verá, verá Déjame A lo mejor es que aquí da luz No, no, no Es que ese es muy azul ¡Ah! No encuentro mi azul ¿Qué pelea? A lo mejor es que es esto Pues si tú no lo sabes Que eres el que lo has puesto Porque esto ¿De qué color es? Ah, vale, 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 vale Es este color Vale, chicos Madre mía, chaval, ¿eh? Vale, es ese color Bueno, es este color No lo sé yo, ¿eh? Ahora lo veo mucho más claro ¡Este hombre apesta! Son distintos colores Es este color O sea, es este de aquí El blanquito este, ¿eh? Vale, es el mismo Solo que le está dando el sol Solo que le está dando el sol Pues ya está, chicos La última pared, ¿eh? La última pared ya Es este color clarito ¿Veis? Ahora sí Clear to copy color Que sí, que copio el color Vale, pues de momento Esta me la dejo así pintada Y ya está, o sea Y mi casa pues ya me la dejaré Pintada de alguna otra forma ¿Vale? Ya la pintaré en otro capítulo En el capítulo de hoy al menos Hemos redecorado la casa Hemos hecho estas cositas Nos salimos del modo así Creador Guardamos la partida Y me he gastado pues Un montón de pasta ¿Puedes entrar? Así ¡Ah! Ya está mi pared pintada Ahora sí que está más guapa Chaval Eh, os digo una cosa, chicos Mucho mejor Mucho más guapo así Y ya tengo aquí Para hacer mis cosas ¡Qué bonita! Me tenéis que dejar Me tenéis que dejar en los comentarios Si puedo escribir algún libro O alguna cosa de estas Mira, Redbook Y solamente se lee ahí Vale, pues me tenéis que dejar En los comentarios, chicos Si puedo de algún modo Eh, voy a dejar pasar a la gente Escribir un libro Ganar dinero desde casa Lo que sea Crystal, estoy jugando a A Roblox Sims Está ahí boleteando Con la avioneta Yo quiero una avioneta Para volar, eh Así que nada, chicos Lo dejamos por aquí Si os ha molado Reventad el botón de like Comentad Todo esto que os he dicho Y suscribíos si no estáis ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Adiós, chicos!